La recuperación está bastante bien El presidente hablaba muy bien de ti, agente Dijo que eran viejos amigos Algo así Le voy a echar la culpa a ellos Este hijo de puta ¿Con qué pruebas puedes fundamentar semejante acusación? ¿Quién consejero de seguridad nacional? ¿Mi función? ¿Es preferir ataques terroristas? ¿No cásamos? ¡Te cásamos! Si tan seguros estáis de vuestra inocencia No tendréis inconveniente en entregaros Me has parado esto Parece que las cosas se han puesto feas ¿Tú crees? Wow Por aquí no es No, es por acá Ah, ese sonidito está genial, güey ¿Cuál? Es el sonidito que dice clac, clac, clac Es el que hacen los chupadores en el... En el Resident Evil 2 Nomás estaba recargando Sí, pero ese es el sonidito, güey Vale Curiosamente hay una puerta ¿Te diste cuenta? Sí Cabemos en casa de la chingada y hay una puerta, güey Ah, encontraste uno Un bojo de icon Ya me di cuenta, güey Ya pasa a darle un jefe, güey Ay, Dios otro Acabamos de salir de uno Bruje Brujería Yo en la puerta Y un malo afuera, ¿no? Este, lo que hemos enfrentado Ahora tú y yo estamos en el quiso Eso ¿Por qué no hay un confesión? Por mí No se le ayudas a llegar a su sitio Esa mamada Todo eso Bueno, ese laboratorio Está justo encima Así que me arriesgaría 2000 puntos Abrelo Algo le preguntó Pero ya no leí, güey ¿Qué es eso? ¡Ay, mierda! Mátala, güey Mátala, mátala Creo que da, este Curación No No daba curación En el 5 sí da En el 4 sí da Igual en el 5 Y las arañas Dan huevitos Y te dan vida Una catacomba muy vieja Para estar aquí Uy, papá Ya era hora De una metralleta Uy, viene con Con navaja Apesa te la dieron A ti, ¿no? A nosotras Como con navaja No la viste Que tiene una navaja En la punta Así Así de Eso la guardaré Para los malos Cuidado Cuidado Quítate de ahí, güey Quítate de ahí, güey No, yo creo que ya sé cómo pasarlo Habría que por abajo Si me tiro Sí, pero ya sé cómo Me voló la cabeza Vas a ir corriendo Y vas a apretar este Sí, ya sé Eso hice Pero no me lo agarró Ah, es con el otro ya Ok, me quedé No, no, no Y si regresas ahí ¿Me viste o no pudiste? Sí, ya lo pasé Papito, está fácil Creo que hay más trampas Me estresan las trampas Eh ¡Qué tal fuego! ¿En qué? Eso haría algo No sé si no buscamos Sube, güabón No hay que caerlando Porque hay unas catacumbas En Estados Unidos Qué pedo Hijo de puta Tiene una dinamita Agua Sube, mañana Ah, bien serio Le tengo que regresar No, creo que sí Sube, 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 sí Ah, es real Se transformó en esa madre Dispara la dinamita Dispara la... Dime la mañana Y no ves que viene con la dinamita Si no vi la dinamita Hijo de la bola Vete Y mata al que viene atrás Entonces, güey Voy a caer como lo mato Se lo va a franquear Aquí arriba Ahora sí No, estaba jugando conmigo Me bajó un poco de vida El pendejo Pero bueno Ah, se recupera No hay pego Sí se recupera La vida ¿Te diste cuenta Que te recuperas más rápido Últimamente? Es por la habilidad Esa que tenemos Pero tenemos que subir El nivel 2 Mata a ese perro Pero hay una palanca Aquí Y aquí hay serpientes Creo que esto significa Que Soy Ada A ver si la piedra verde Esa, güey Quita la mano Quita la mano Un bonito El anillo de Ada ¿Un anillo? ¿Cuándo te ha dado un anillo? Ah, miren Esa es la familia Ese tipo Gracias por el regalo Entonces ella sí es buena Entonces es que Ada Es mala y es buena, güey Es un agente doble Quémalo, quémalo, quémalo Ahí viene más Sigue lo tomando, güey Sí, me te quita Ah, ¿en serio? Uy, él no da vuelta El fuego me mató Me quito ¡Ya da vuelta! ¡Me da vuelta! Pues ya, ven a matarlos, güey Este güey tiene una dinamita En la madre esa, güey ¿Es real? Dale, dale, dale Sí se podía girarlo, güey Ah, eso es quiz time No sé cómo los hace, güey Pero sí vi que en un gameplay lo hacía, güey A ver, que soy de madera, güey Quítate, quítate La dinamita Ah, no te pones a cargar a esta fecha No te pones a cargar a esta fecha ¿Y ahora? Vienen más, vienen más Ah, creo que ya podemos entrar Tuvo que era el dueño en el anillo No, güey, no abre No, güey, no abre Sigue la que van de esa madre Ah, es real No aguanta Ahorita los cinco No, no puedo entrar Ahí está, ahí está Vámonos La niña de la China One Punto de control Parece que vamos a ir a dibujarnos ¿Qué? Un megalodonte Estarían de encontrar el cuarto Un lugar de aguas aliento Aquí Supongo que hay que intentar Aquí por abajo Ah, bien Ahora te digo que los dos No, en serio Voy por abajo Agua, sí Ah, Dios mío, santo Ya morí Si te agarran a ti Me agarran a mí también Muerto Venía por debajo del agua No lo había visto Nada más lo oía yo Venía buceando Era un buzo Yo creo que sí Esa es una broma Un tiranosaurio Rex Esa es la que vamos a matar Ahorita creo que es el jefe Bueno, el jefe era la Débora No, pero ahorita el de este capítulo debe ser ese No sé Al humor es un lagarto Combinado Lo que sé De disparar a la cosita azul Qué bueno Realmente no sé para qué no sirve Porque realmente no está dando nada Pero bueno Es que desbloqueas algo Para la siguiente vez que lo juegues Es que sí tienen tres gestos En el cinco Son tres trajes diferentes Si trae valen para pura Tres cuartos de reñón No soy para nada En vez de dieran mejoras de armas Sería otra cosa Más daño Venga, aguárate que hay una una Por Ah, en serio Sácate Voy a romper la cabeza Sube, sube, sube rápido Ah, ¿es en serio? Aguanta, eh No lo veo al cabrón No, ni te metas al agua Hasta que yo llegue No te acerques tanto Está bien, está bien Porque creo que nada más puede Sigue girando Sigue, sigue, sigue Ya puedes pasar, creo No puedo No me dejas todavía No ¿Qué? ¿Es real? Hola Bistos, era un tiburón Te lo dije Que es un tiburón Ah, mierda Ah, en serio Pregunta que si está bien Ah, no Te veo, güey Voy Maté uno Aguanta, aguanta, aguanta Es real que se mueve con el franco Lo maté, lo maté, lo maté, lo maté, güey Ah, te estoy diciendo que lo maté Pensé que a otro Aguanta, no abras, no abras, no abras todavía En la cholla Ahora sí abre Ahora sí abre No sabía que puedo hacer más zoom Sí, sí, sabía La presionas el Yo no sabía Cuidado, no te voy a salir uno por ahí Mira, te estoy viendo No, no viene, no viene Vale, Leon Venga Voy Luego tú me tienes que abrir Leon, no puedo pasar ¿Puedes abrirla por tu lado? Espera, voy a ver Cúbrame No te veo Vale, vale, vale Salió ¿Puedes pasar ya? No Puta, ¿cómo era? Sí, sí, para la breta Venga La mierda Mira, ¿yo cómo tengo que pasar esto? Yo estoy igual, güey ¿Cómo piensas de tenerlo? A ver si tú lo puedes tener, güey Ah, ya Muerto Ahí voy Ah, te jodió No puedo cubrirte, güey No puedo cubrirte, güey Ya lo he hecho yo también Ya lo he hecho yo también Ah, ya te verga Es importante cuando yo lo decía Apúrate Necesito cabras aquí Ah, no entiendo qué va a hacer No sé, pero O sea, si Esto es por activar la Espérate Creo que vienen los monos estos Tienen la llave Ah, sí Tienen que llamarlos Para que nos mate Bueno, pues deja los que vengan Ya chingame este Pero me entra en este que está aquí Antes Me chingame Puta, me están tirando así De esos pendejos, güey ¿Ya llegaron? Todavía no Pero ya vienen Yo no puedo pasar Ahí vienen Ahí vienen ¿En serio? Que se va a transformar Aquí vamos a estar en llegar Ahí está la llave Espero Tengo agente ahí Tiene que ir por ahí Con el franco Con el franco Con el franco Con el franco Muévete Muévete Cúbrete Para que no te muévete Uff No los veo Ahí el vio Mierda Bien Según yo Le estoy pegando Y no le pego, güey Ahí está ¿Qué? Me estás tomando el pelo Un pedazo de animal ¿Qué leíste? Es que tenía la pinche Tanto esfuerzo para nada Ya sé, güey No me lo digas Se la mamaron, güey ¿Sabes qué? Aquí no hay manivela Voy a ver siempre ¿Qué encontrarla? Nadie de asunto Te lo dejó Bien, pero tú podemos Cidernos No lo digas ¡Suscríbete! 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 Me corto la cabeza Es verdad que tenemos que esperar que se acerquen Es que yo tardé mucho en cruzarme Este fue el pedo Crucia libre ¿Es en serio estúpida Franco? Ah, Dios mío santo Ni cómo ayudarte Tranquilo Tranquilo ¿Qué es lo que se transforma? Tranquilo En la cabeza ¿Qué crees que hago? No encontré la maribela, tranquilo Oh, 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 ahí viene, va un malo Ah, se está agachando, es inteligente ¿Qué es lo que se transforma? Ya sé, ¿tú crees que no me di cuenta? Ya ha muerto Ahora el pedo es Volver a pasar Puta madre No me jodas No me jodas Espérame Es que esta madre no corre, güey No pasa de verga, güey Ah, ese es el que está ahí revivo, güey Ay, hasta que a mí me preocupan más las agujas esas No jodas Ay, te lo dije Venga, me distraje, güey Ya la puedes, ya la puedes Ay, eres un puto salado, güey Ah, no me jodas, güey Uy, mierda Ah, en serio Desaprovechate la oportunidad Agua, para atrás No te voy a sacar tan atrás Te vas a arriesgar Puta manivela No, por una pinche manivela, te lo juro ¿Sabes quién podía hacer esto? Vas ¿Del otro lado o no? Ah Listo No, cúreme Es que me está descubriendo ¿Qué madre iba a ser que te iba a salir ahí, güey? Ni sé dónde salió Ahí de arriba o algo así, güey O salió de la tumba Del faraón Ahí debería haber saltado, güey, y no salta la mierda Hasta que no bajas al último Parece que por fin vamos a salir de aquí Ay, ojalá Viene el agua, güey ¿Quieres ver? No Al agua Subimos, bajamos, subimos, bajamos ¿Cuándo vamos a salir? Viene el agua, güey Otra vez en el mismo lugar Buen chiste Tu propia pala para que se te quite, cabrón No, gracias Cúreme Puta, mi abeja Te dije, cúbreme, no No incinérame Se coge las cosas Si no ni los he matado Ay Seguraron los dos Qué pedo Ah, tú le disparaste Sí, una escopeta Hace un headshot Bien Ahí otro, ahí otro Se cayó Me pareció vigente Ahí está arriba el cabrón Ahí nos vemos Salta, güey Pues ven Me laggeé, me laggeé Se laggeó Ah, tenemos un... Que corre como loco, güey Pierda, mierda, mierda, mierda Te ves Ah, ¿en serio? Ahí te ves Te mamaste, literal, güey Te mereces Se mamó No, hola, güey Cuidado, cuidado Ay, con esto lo maté más rápido No sé con qué lo mataste Pero se murió Punto de controles Bien No hemos encontrado ninguna Gema Ni esa, ¿no? ¡A la mierda! ¡Oh, fucking gordo! ¡Quítate! ¡Fucking gordo! Me jorió el puto, güey ¡Ah! ¡Ah, no! Y detrás hay uno ¡Ah, Dios! ¡Quítate, quítate, quítate! No, hay uno con dinamita, güey Con eso lo vamos a hacer pedazo, güey Pero te aplastó el fucking gordo Muerto ¡Leo! O sea, te aplastó Pero no rompió la tabla, güey O sea, son mamadas, güey Juego lagueado Como que... Este es el juego, este es el juego Este es el fucking gordo Vente, gordo Yo vi que parecieron hace rato uno ¡Ah, ya, güey! ¡Ah, no! ¡No, no, chingada! ¡Ah, no, no! ¡Tambí, güey! ¿Das no te veo? Alguerde es con fuego, güey No tienes ni nada de fuego Yo creo que tengo, güey Tengo una Pero ya se murió, güey ¿Es real? Sí, se murió, güey Puta, espérame Corre, 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 corre ¡Qué pedo! Bueno Creo que tengo vida Toma Pero no la daste, güey ¿Para qué? No me das una Ah, bueno No te lo puedo dar Dale usar, güey Nada más Usar Usar Ay, no Cuidado, cuidado, cuidado Corre, 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 corre Ay, vas a correr No tarde, güey Ese va a explotar Ten cuidado Vale, vamos Es que tienes llenas Alimentario Pero no te lo puedo dar Con razón Si tú tienes más Así es tú, pendejo Te voy a ir para aquí Carga, casi me mata Te coges las palas tú Uy, otro fucking gordo Aguas No le vayas a disparar Porque tiene, creo que Bomba A ese no le voy a disparar ¿Por qué no, güey? Ah, fucking gordo Me ha quitado Una vez que era el fucking gordo Ya murió, ya murió Oh Ya murió Ah, verga Oh Bien, cádica la Elena Ah, ya Puede Cuidado que se tiene una dinamita El cabrón Vamos 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 Ya estoy hasta salida de ahí Ah, ok Vale Punto de control Tienes que voy a saltar Bien No Corre, corre, corre Tienes que dispararle Porque no me van a matar No No, pues no El calzo a ver ni madre, güey Allá Creo que uno tiene dinamita Corre, corre, corre No puedo No me van a subir Aguanta Una cholla Muerto Muerto Creo que tengo que bajar, ¿no? Listo, supongo O subir Subir Bien Y yo bajando como un loco Oh, fucking Gordo ¿Qué es, fucking, gordo? ¿Me quedes con mí? Prueba esto, fucking, gordo Prueba esto, fucking, gordo Cuidado, güey, güey Ah, no, 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 no No puedo hacer mucho si Tiene una granada en la espalda, güey Tiene bien Corre Corre No se fue bien, no se fue Más adelante vas a encontrarte con uno que tiene una granada, güey Ah, ahí tengo uno que se transforma Ahí, ahí, ahí Pégale en el Espera hasta que se le Ahí está Buena Ah, qué pego Ah, no, 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 no Ah, no, no No había visto que me salieron a mí atrás, güey No estoy viendo tu pedo allá, güey No, ahí van a irme te embuesen Nooo Yo no había visto, güey, que tenía uno atrás, güey Es esta, ¿no? Uh-huh Ahí está Y ahí es más Franco y ya O sea Ok, si no, no vamos a hacer una Sí, sí, tengo 34 Vale De hecho a los primeritos me los he hecho con pistolita, güey No trata de apuntarle bien a la cabeza Nomás con un disparo que le den a cada uno Porque todos peguen en el solo Corre, corre, corre Aquí va a caer Corre, corre, corre Acabé las balas No me dejas moverme, no me dejas, no me dejas, no me dejas, no me dejas, no me dejas Muévete, muévete Muévete, muévete Ya, escapate Oh, yo casi me atrapó, a ver, se va Un pedo es que aquí tengo que matar a esta Y ya me tengo Muerto El gordo, el grupo gordo es el problema Se murió No, no le pegaste Listo, listo, voy a hacer el salto Cuidado Va hacia ti, va hacia ti Cuidado Tiene, tiene, tiene Ah, tiene, 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 tiene Cuidado, te salto Vale, cuidado ¿Qué haces, huevón? Ahí, ahí Patealo, güey, patealo Buena Déjame recarar porque no tengo nada Y en otro No Ah, sí Ahí se veía Uy, quítate de ahí, güey Me dejaron de escopeta, güey Miren Déjame ver si logro cargarme esto en la calle Ah, es real Aguanta, aguanta Aguanta, aguanta, aguanta Muerto Va uno hacia ti, güey Va por el puente Pero tengo muy Ah, no te preocupes No le pegué Dos Se murió Otro Se murió Creo que se murió A ver No, se transformó Ten cuidado Le pegué tres tiros Cuidado Se lanzó, güey No fue mucho Toda la madre Puta madre Buena Oh, no, bestia Oh, no, bestia Oh, no, bestia Cabe mi escopeta, cabe mi escopeta Aguanta ¿Dónde está? Colegio, necesito ayuda Ah, es que se transforma No, por qué, Dios ¿Dónde está? ¿Dónde está? No lo veo, güey Chega que no venga a traer a mí Chega que no venga a traer a mí Ya lo tiré Es que se transforma No importa, ya lo tiré, güey Ya te recuperaste Ah, sube Cuidado Ya lo tiré, ya lo tiré Güey, güey Pégale, pégale Ay, no, ya me moví Se está arrastrando Buena Vale Ya no puedo cruzar Ya no puedo cruzar Cuánto voy es esto Vale Ay, mierda Ahí está Va y lento ¿Cuál? Te hubieras curado No tienes corrección No Bueno, no importa Creo que ya no hay nadie Creo que ya no Checate nomás contigo Ay, va y lento Dios Dale muy más rápido Las vueltas con Así, checate Agárrate de ahí, Leo Ahí viene uno Cuidado, cuidado No, no, no Corre rápido, rápido, rápido Ah, tiene que ser un telecine Voy No, no, de verdad Si no es por allá o sí Cuidame Si es por allá, güey ¿Por allá? Claro que es por acá Si vivo Oh, Dios No tengo guardia Vete Esto me recuerda mucho al Red Sin igual 5 En la última parte, güey ¿Por qué? Porque es así igual Pero es complicado No juego del 5 No, si no juego del 5, güey Yo lo juego en el Más difícil Igual profesional Creo que es un Sí, pero ahí ya puedes Mejorar las armas, güey Empieza a jugar un juego fácil Y la mejora Un infin... Oh, qué ¿Qué te pasó? Te caíste Me tiró esa cosa ¿Quién más? Ay, el juego lo hace a propósito Cruzaron un montón Vi que cruzaron agua Cuidado Es en serio Lo hace a propósito el pendejo La neta, güey Sí, tío A mí me tiró de la nada Se llevo en medio Recoge eso Recoge eso ¿Lo mataste? Sí Vámonos Vale Vale Vengan más Y hay colmo Verga Solta eso Solta eso Cuidado, cuidado, cuidado Se tiene granada No, pues sí Vaya manera de... Guau Vaya manera de... ¿Cómo se llama? De abrirlo, güey No sé si era la manera correcta Pero nosotros la abrimos ¡Corre, corre, corre! Ah, no, es que me va a quedar quieto quizás Sí, me recuerda mucho al Resident Evil 5 ¡Ah, fucking gordo! ¿En serio? Déjalo ahí al pendejo, güey Tú corre No, 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 no me dejan Vámonos Cómo, cométete Nooo Ah, me tiró, güey Ya morimos 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 por salvarte me cae que te hubiera dejado el tirado me va a correr en la esquina a mi hasta te voy a seguir corre, 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 corre puta madre, que espero con esta madre vete vete, vete, vete viste que no me seguiste ay, pero ahí no me agarra ya, corre, corre, corre vamos aquí ay, de donde salieron si no estaban no se, pero pero muévete corre, corre, corre tenemos que mojar esto vale, del otro lado ya gracias por visitarnos si te ha gustado el video suscríbete, deja un comentario y activa la campanita si no, el zombie malvado Pyrrte vendrá por ti gracias por... gracias por ver el video gracias por ver el video